Hola, mis chatitos y mis chatitas. Pues hoy, ¿qué creen? Les traemos un video muy especial. Yo soy Anet Mendoza y me dicen la chatayu. Este video va a ser un colaborativo con nuestra amiga youtuber... Pues, prenda, Ivón. ¿Encontrarás cómo? La encontrarás como Ivón de la O. Con Ivón de la O. Con Ivón de la O. Así que si sigues comiendo, te vas a ir de lado. Así que te vas de lado por tanto comer dulce, chocolate y comida. ¡Ey, pórtate bien! Así que te vas de lado. Así como las personas que están con mi compas te van de lado. Ok, la encontrarás como Ivón de la O. Así que vamos con nuestra amiga Ivón. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Brenda Ivón y mi canal con Ivón de la O. Antes que nada, quiero darle las gracias a Anet. Gracias amiga, eres una bellísima persona. Y gracias por prestarme tu plataforma, tus suscriptores, tu comunidad. Pues bien amigos, los quiero invitar a mi canal. Mi canal está enfocado, bueno, estaba enfocado en bajar de peso, recetas y más. ¿Por qué digo estaba en lo del peso? Porque por complicaciones tuve que parar. Sigo enfocada en lo mismo, pero me está costando un poquito más de trabajo, pero sé que lo voy a celebrar. Me gustaría mucho que te dieras la oportunidad de venir a ver mi contenido. Y que si te gusta, te suscribas. Y invitarte a que seas parte de mi comunidad. De la comunidad de Con Ivón de la O. Vamos creciendo poco a poco, pero ese te va a recibir con mucho cariño. Y ojalá y seas parte de mi vida. Pues bien, muchísimas gracias por tomarse el tiempo de verme en este pedacito del video. Y les mando un fuerte abrazo, que Dios me los bendiga. Bueno mis preciosos, mis chatitos y mis chatitas. Les voy a dejar en la cajita de información el link de nuestra amiga Ivón de la O. Así que vayan y suscríbanse a su canal porque está bien padre. Así que hoy haremos en mi canal el pastel imposible. Así que vamos con los ingredientes. Bueno, pues estos son todos los ingredientes que vamos a ocupar para este delicioso choco flan de fresa. Una noticia buena, que vamos a eliminar todas las azúcares y todas las lecheras. Así que vamos con el primer paso. Bueno mis chatitos, aquí licuaremos nuestros dos huevos. Y ocuparemos una taza de leche descremada. Y la estrella principal es una cucharada de maicena sin sabor. O como ustedes la conozcan. Así que vamos a ocupar una sola cucharada. Puedes añadir una cucharada o un chorrito de vainilla para darle más sabor. Bueno, pues aquí ya estamos licuando nuestros líquidos. Así que vamos con el siguiente paso. El siguiente paso. Como este molde no vamos a poner ningún azúcar que vamos a quemar, ni el caramelo, ni nada. Yo aquí ya unté a mi molde manteca crisco. Y así tú quieres ponerle mantequilla, puedes hacerlo. Así que este es el siguiente paso. Y lo que vamos a hacer aquí es que vamos a echar nuestra mezcla. Les recuerdo que no lleva fidadelfia. Para las personas que están enfermas del colesterol les va a fascinar este invento de la chatayu. Porque no le va a echar nada de azúcar, nada de queso. Pero si le echamos, recuerden, una cucharada de maicena. Así que vamos con el siguiente paso. Bueno, pues el siguiente paso que vamos a hacer es ver las instrucciones de esta caja sabor a fresa. Así que las instrucciones nos están diciendo que vamos a necesitar 3 huevos. Y que vamos a necesitar una barra de mantequilla. Esta barra es sin sal y es de 113 gramos. Y nos están indicando 2 tercios de leche. Pero esta leche que yo tengo es una leche descremada. Para las personas que están enfermas del colesterol. O simplemente puedes echar agua. ¿Por qué aparece ahí nuestro aceite? Porque en caso que no quieras poner mantequilla, puedes sustituirlo por aceite. Pero en esta ocasión yo voy a usar mi mantequilla. Así que yo voy a retirar mi aceite. No vamos a ocupar nuestro bowl. ¿Por qué razón? Porque yo lo voy a hacer más rápido y más práctico en mi licuadora. Donde yo ya licué mi flan de leche. Bueno, mis chatitos, pues vamos con el siguiente paso. En esta licuadora vamos a hacer nuestra mezcla de nuestro pan de sabor a fresa. Buenas noticias. Ese pan o esa harina especial no se va a cernir. ¿Por qué razón? Porque se va a batir en la licuadora y es mucho más fácil desbaratar los grumos. Bueno, según las indicaciones vamos a echar nuestros 3 huevos. Se me está antojando. Vamos a echar nuestra leche descremada. Son 2 tercios lo que pide ahí la caja. Y yo ahí voy a echar la mantequilla. Y como tengo yo una ninja, pues es más fácil de licuar. Así que pues yo la voy a echar toda entera. Bueno, pues aprovechando que voy a moler esto, yo quiero mandar un saludo a Clara y a su esposo Delfino. Ya que ellos me pedían una receta para diabéticos. Así que la chatayú anda haciendo inventos. Así que esta receta, la chatayú quitó todo lo que es azúcar. Y pues vamos a ver los resultados. Así que primero vamos a estar aquí moliendo nuestros líquidos para hacer nuestro pan de fresa. Porque esta cajita es de fresa. Así que vamos con el siguiente paso. Bueno, pues yo aquí estoy moliendo primero los líquidos con la mantequilla. Y ven que a mí me salieron grumos de la mantequilla. Pueden ustedes poner a temperatura ambiente para que esté un poquito flácida nuestra mantequilla. O si no, si quieren derretirla en microwave, pueden hacer. Bueno, pues yo aquí estoy echando mi bolsa de sabor fresa. Y sí que toda mi cocina olía tan delicioso. Así que yo aquí hice un intervalo y apagué mi máquina para poder quitar las esquinas. Pues las cosas que se pegan de la harina. Así que aquí estamos listos para volver a batir. Yo batí exactamente 5 minutos nuestra mezcla. Bueno, pues el siguiente paso vamos a añadir entre todas las esquinas. Vas a echar, si se fijan, no estoy pegando mucho a las orillas. Pero entre medio de las esquinas y del centro vas a echar tu mezcla de pan. Yo aquí ya tapé con papel aluminio. Ya esperé 5 minutos para que se baje poquito la mezcla o se separen las mezclas. Yo aquí ya prendí mi horno a 400 grados. Yo prendí mi horno. Y yo aquí ya estoy echando, porque lo vamos a hacer a baño María. Estoy echando mi agua hirviendo. Así que este pastelito ahí se queda. ¡Yupi! ¡Yo quiero pastel, chatita! ¡Tarán! ¡Bravo, chatita! Así que salió bien delicioso esto. Pues sí, pero no sabemos si tenemos que voltearlo ahorita o mañana. No sabemos porque no tiene caramelo, no tiene queso, no tiene azúcar. Pero sí se ve que salió delicioso. Entonces, ¿qué vas a hacer, chatita? Pues no sé, me gustan los retos, los inventos. Así que, pues esta receta es especialmente para las personas que no pueden comer azúcar. Y también puede ser para los que del colesterol también, porque la verdad no tiene ni queso. Así que vamos a tratar de voltearlo. ¡Chatita! Pero si se rompe, ¿no puedes esperar un ratito para mañana mejor? Pues la verdad no sabemos, así que vamos a tratar de voltearlo. ¡Oye! Sí, te asusta tu esposo. ¿Por qué? Ni le digas nada porque te va a pelear. Sí, porque si no me dice, me dice bien todo y que me va a saltar un diente. ¿Qué sabe qué tanto me dice? Cállate porque se está oyendo. Ok. Bueno, así que, a la cual, a la chú, a la tri. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues yo aquí estoy agarrando de lo del medio lo más delgadito que se pueda. No el que está pegado, sino que el que quedó aquí. Y yo se lo eché aquí. Ya sé que se ve oscuro, que no tenemos mucha luz. Y se lo pegué con unas manitas mojaditas, poquita. Vean, ahí quedó. Bueno, pues no se miró, no se miró mis corazones. Ahí está. No es imposible. No es imposible. Vean, chacitos, que está caliente. Estoy sirviendo el pan, pero... No sabía si se tenía que dejar ahí. Lo más seguro, que si se hubiera quedado toda la noche, se hubiera pegado muy horrible y no hubiera salido el pastel. Yo pienso que se hubiera quebrado un poquito más. Así que yo me animé a hacerlo. No importa que se haya quedado esto. Pero de esto que se está perdiendo, que es muy poco, vean cómo salió su pastel exactamente. Un chocoflán de fresa con nada de queso fidadelfia y ni tiene azúcar. Así que yo esto lo voy a decorar y ahorita regresamos. Bueno, pues para las personas que les gusta poner chantilly para la decoración, yo a este pastel no se le va a poner ninguna decoración de dulce, ni betún, ni chantilly. Así que yo, la Chattayu, le puso esta decoración. Vean qué bonito se ve. Para que vean que también las personas que no pueden comer azúcar, también pueden llevar un pastel delicioso como este. Vean, uy, qué delicioso se mira. Espero que les haya gustado esta receta de la Chattayu. Sí que se la pasa así en el vento, la Chattayu. Ni sabía si iba a salir este pobre pastel. Así que vamos a probarlo. Sí, vamos a probarlo, pues. Bueno, mis chatitos, pues llegó el momento de partir nuestro pastel. Vamos a ver y vamos a probarlo. Qué delicioso. Para que vean que sí se puede, amigos. Ahí se queda el ratón diciendo que sí se puede. ¡Claro, amigos! ¡Sí se puede! Vean, yo sé que no es mucho el flan. ¿Por qué razón? Porque no le echamos clavel, no le echamos queso. Pero sí quedó bien delicioso. Vean. Vamos a mirar cómo queda de la anchura de la leche. Qué delicioso se ve. Así que vamos a probar. Vamos a ver. Yo tengo tentación a qué sabe, así que voy a probar. Las personas que no pueden probar dulce, pues ya están acostumbradas a probar las cosas que no saben a dulce. Así que yo sé que te va a gustar este postre. No saben mucho a dulce, pero sí está delicioso. Muy rico. Bueno, mis chatitos, espero que les haya gustado este postre delicioso. Así que bye. Bye, chicos. Bueno, pues me dio mucho gusto hacer esta colaboración con mi amiga Brenda Yvonne. Así que amiga, te quiero mucho. Así que chatitos, vayanse a suscribirse al canal de mi amiga Yvonne de la Oye.